Adelante, Cornel. Bueno, decirles a ustedes que nosotros como Fuerza del Pueblo, en estos cuatro años estaremos orientando a lo que es la sociedad dominicana con relación a los diferentes tópicos que se puedan presentar desde las ejecutorias del gobierno que pudieran estarles afectando en materia de que sus condiciones de vida se deterioren y estaremos impulsando realmente programas de trabajo en materia política tendente al crecimiento de nuestra organización política y tendente a buscar mejores perspectivas de vida para la sociedad dominicana. En estos cuatro años y que la sociedad dominicana, pues, nosotros podamos estar siempre orientándoles de manera que puedan estar activos en lo que es la temática del día a día en nuestra sociedad y sirviéndoles a nuestra sociedad como partido de oposición en este cuatro años. Muy bien. Señor Luis Llanguela. Bueno, realmente.